Se usa en el arte callejero también, no estamos acostumbrados en esta zona, pero en otras partes del mundo se usa, de hecho hay certámenes que se juntan artistas a pintar y cada uno plasma su idea, sea en el piso o en la pared o en diferentes lugares y causan efectos ópticos que las personas pueden interactuar con la pintura en este caso. Bien. ¿Y cómo es el efecto? ¿En qué consiste esta situación bastante extraña? Claro, si vos pasás y la ves por ahí y no te llama la atención, bueno, primero porque están en piso, en forma plana y además desde cierto lugar se ve totalmente distorsionado. Entonces uno aplica una técnica que se llama anamorfosis para el piso, por ejemplo, y bueno, esto está pensado en función de la máquina de sacar fotos, o del celular obviamente, ¿no es cierto? Porque, bueno, hay técnicas que se usan para, digamos, para que la persona lo vea bien y hay otras que se usan para que la máquina lo vea bien. Y bueno, en este caso es algo que vengo estudiando hace un tiempo, el año pasado había hecho la imagen de un cristo y bueno, y ahora lo de la silla, que ya la persona, no solamente que la silla se ve bien, digamos, como real, y no que además con la distancia de las personas podés jugar con el tamaño, entonces parece que el que está atrás parece más chiquito y bueno, se generan situaciones divertidas, para uno que le gusta, me parece que son divertidas. Seguro. Es decir que uno puede pasar frente a tu casa y se va a encontrar con la pintura en la vereda. Claro. Hay un punto en que desde ahí se saca la foto, digamos. Por ahí lo tengo marcado y vos lo ves desde otro lugar y no surge ningún efecto, pero solamente es desde un punto de observación. Bien. Claro, ¿para el ojo común la vemos como una silla o para el ojo común lo vemos distorsionado? Lo ves totalmente distorsionado para el ojo común, pero para la máquina se ve bien. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y esto puede ser que uno juegue con los tamaños de las personas. Claro, los tamaños, las situaciones. ¿Hay una serie de fotos? Sí, en este caso empecé con algo simple, que es una silla y bueno, se pueden hacer infinidad de cosas y bueno, también uno ya tiene que ajustar el tamaño y al lugar donde uno lo va a hacer. Claro. Claro, qué bueno. Luis, ¿y la gente paraba y sacaba alguna fotito? Sí, sí, porque hay gente que lo gusta y le parece divertido y yo te digo, lo bueno es la creatividad de la gente en generar situaciones que sean atractivas. Claro. Para la gente que no lo vio, le estoy contando y trato de transmitirlo más fielmente, pero este dibujo que hizo... Es un dibujo, es una pintura. Esta pintura que Luis hizo en la vereda es una silla, una réplica de una silla. Pero cuando la gente se posa en esa dimensión, parece que la silla es gigante y la gente queda de 50 centímetros. Algunos sí y otros no. Y otros no. Sí, sí. Y es una silla que resulta que a fin de año estábamos haciendo limpieza y mi hijo la iba a tirar. Sí, esta cumplió la vida útil, dijiste vos. Me la iba a tirar, le digo a Luciano, no, no la tires, dejala. Bueno, y el 31, el primero, que tenía un rato de tiempo y estaba lindo en la vereda para ponerse a pintar, te lo puse a hacer la silla. Le digo, ya, menos mal que no la tiraste porque si no... Qué bueno. ¿Y pensás en otras pinturas? Sí, 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 muchas cosas. Porque vos cuanto más trabajás, más se te abre la mente y generás más ideas. Y sí, sí, este es el comienzo de un camino largo. Digamos que muchas cosas uno las hace puertas adentro, pero bueno, en este caso quería mostrarlo. No mostrarlo, sino que, digamos, era el lugar para hacerlo, digamos, fuera. No, no, yo todavía lo hice con materiales que dure un tiempo, van a durar un tiempito, nomás que ya es como que tengo ganas ya de borrarla, digamos, y hacer otra. Pero sí, sí, la gente que le gusta va y se hace una foto. Bien. ¿Recordame el nombre de la técnica? Lo que yo aplica en el piso es anamorfosis, pero tiene que ver con la pintura en 3D. Bien, perfecto. Parece que los objetos salen del espacio, por así decirlo. Bien. Luis, muchas gracias, felicitaciones por siempre buscarle la vuelta para que las expresiones artísticas sean atractivas y nos generen algo en la sociedad. Eso me parece que está muy interesante. Te mando un abrazo enorme. Y la gente que quería sacarse la fotito es Calle Islas Malvinas al 800. Ocho por aquí uno, exactamente.